Yo tengo un issue, a mí no me gusta que me digan Aratzito, por ejemplo. Es una falta de respeto que yo te diga. ¿Qué pasó, Alvarito? ¿Cómo estás, amiguito? ¡Pam! ¡Los quiero matar! ¡Cálmate, Aratzito! ¡No, ya hasta me encabroné de mí! ¡Aratzito, tranquilo! O que te digan, ¡Hola, corazón! O te digan, ¡Hola, papito! ¿Cómo estás? Como si las conocieras. Eso no tiene que ver con una cuestión generacional, sino yo les quiero dar un consejo. Si quieren crecer en una organización, manténganse alejados. Ustedes de que les pongan diminutivos o apodos. Y si te lo ponen y dices, ¡Ay, llegó el cacas! ¿Qué haces? Ahora te menciono cómo te quitas el apodo. Ahora te menciono cómo te quitas el apodo. Y sobre todo el cacas con un papel. Pero, por ejemplo, si tú entras a la oficina y dices, yo soy el pollito, yo soy la muñe, y te cuides en pollito y muñe, cuando vayan a darle los puestos jerárquicos más elevados, sobre todo decir, no, es que le van a agarrar. Es como el pollito. Ajá, luego al pollito le van a ver la cara. Es bueno, pero funciona. ¿Cuál le da la chamba al pollito? Una cosa es la amabilidad. No estoy diciendo que todos pidamos un trato. Y otra cosa es que empecemos nosotros en una oficina. Es la línea entre la cordialidad. Es saludo, te conozco, te personalizo. Hacemos networking, que es la red social ocupacional de como contigo, voy a la fiesta de fin de año. Pero nunca te tienes que convertir en el que te vas de borrachera y que después lo viste crudo y que después te presto lana. Porque en ese momento vas a trabajar muy feliz, pero no vas a crecer en una organización. Entonces, ante los apodos y los diminutivos, si ya caíste tú en esa forma, lo que tienes que hacer es de manera personalizada, o sea, por ejemplo, Aratzito. Y entonces, oye, Aratzito, Aratzito, Aratzito. Después te acercas con la persona y le dices... Mira, hijo de tu puta madre. Me vuelves a decir, Aratzito. Mira, hijo de tu puta madre. Me vuelves a decir, Aratzito, y te va a reventar el hocico. ¿Cómo la ves? No, así no. Así no. Déjenla hablar porque ya nos tenemos que ir. Te vas a acercar y le vas a decir... Nada más veros. Le vas a decir, mira, Álvaro, sé que no lo haces con la intención. De hecho, hasta me gustó, me gustaba que me dijeran Aratzito. Pero cada vez que me dicen de esa forma, me trae algunos recuerdos y la verdad... Mi tío me violaba. Eso. Y me decía... ¡Aratzito! ¿Cómo no? ¿Juegas con cualquier chantaje? ¿Tú qué sabes? ¿Juegas con cualquier chantaje? Jamás podría yo hacer un chantaje. No sabría qué. No, pero tienes razón. No, pero ojo, si no quieres el chantaje es el cacas. El cacas. Yo voy con Daniel y digo, oye, Daniel, está muy cagado el apodo literal. Sí, pero límpiate, cabrón. Pero te pido un favor, no me lo vayas a decir en frente de los otros compañeros o en frente de los jefes. Entre tú y yo no hay bronca. Sí, no, no, no. Imagínate. Y tú vas a decir, chin, yo no sabía que te molestaba. Y ya ni siquiera a él le vas a decir. Imagínate en una junta así ejecutiva. Álvaro. Señoras, señores.